Gracias a ustedes por permitirme difundir una noticia importante para todos los chilenos. Así es, buenos días. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 38 minutos y nos vamos donde Beriosca Venegas. Ella está ahí en la Feria Lovallador. Empiezan a llegar ya otras frutas, otras verduras. Nos empezamos a olvidar un poquitito de las naranjas y los plátanos. Y las manzanas. Y las manzanas, las frutas del invierno. ¿Cómo estás Beriosca? Buenos días. Hola, muy buenos días Polo Monserrat. Mira, porque desde ya hoy día tenemos la novedad. Los primeros duraznos que llegan acá al Mercado Lovallador. Sandías peruanas, brasileras, melones brasileros, papayas colombianas. Es todo lo que viene en recambio de temporada de las frutas. Porque ya los plátanos y las naranjas no van a ser lo único que nos van a estar tentando, podríamos decir, en el desayuno o en el postre. Sino que también tenemos la posibilidad por 5.000 pesos, desde 5.000 pesos por ejemplo, de llevarnos una sandía peruana. 3.000 pesos cuesta en el caso de esta más chiquitita que es la brasilera. Permiso, la vamos a tomar acá. 3.000 pesos la unidad. Lo mismo pasa con los melones brasileros. ¿Qué nos va a seguir contando todos los detalles de este cambio, de recambio de frutas? Es Gonzalo Bravo, administrador del Mercado Lovallador. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuéntanos un poco la medida en cómo van llegando los precios también para ir tentando la gente de estas frutas de temporada. Hola, buenos días, Verónica. Bueno, en realidad ya estamos en primavera, cambian los colores, cambian los aromas en los mercados. Y tal como tú lo dices, ya estamos recibiendo los primeros duranos de la zona norte, los nis, pero lo mismo. Y bueno, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, van a ir cambiando la variedad y sumándose otros productos como el arándano. Ya la frutilla, por la tecnología que se está aplicando, tenemos mayor abastecimiento en frutilla. Y así como tú lo estabas comentando, la chirimoya, que es un gran producto nuestro. Ya estamos en plena producción. Las tunas y así podemos ir sumando productos nuevos, digamos. Le vamos a pedir a Enriquezal, a nuestro camarógrafo, si se puede acercar un poquito y mostrarnos los duranos, que son una de las tentaciones, en mi caso, del verano. Están bien chiquititos y el precio también está medio caro. Pero me imagino que a medida que vaya avanzando, la temporada va a ir creciendo y el precio también va a ir disminuyendo. Indudable, Verónica. Lo que pasa es que son las variedades más tempraneras que el norte nos ofrece, digamos. Después ya nos va a acercar un poquito hacia el centro del país, donde está la mayor producción de duranos, de cerezas, los nipros mismos. Y ya los precios. Aumenta el tamaño, porque otro tipo de variedades, y por ende los precios estén bajando también. Nos están preguntando desde ya en el estudio qué precio tienen los duranos, porque ya se tentaron. ¿Cuánto cuesta el kilo de duranos? 2.800. 2.800. A ver, nos vamos a dar la vuelta porque aquí nos van a comentar el casero directamente. Nos van a empezar a contar los precios. ¿Cómo se llama el casero? Buenos días. Buenos días, me llamo Dayton. Ya está saliendo todo lo que es fruta de primavera. En estos momentos el durano está a 2.800 el kilo. 2.800. ¿Y los arándanos ahí también? ¿Y las frutillas? ¿Arandanos y frutillas? Sí, el arándano está a 7.000 el kilo. La frutilla a 2.500. Como te comenté, la papaya colombiana a 3.500 el kilo. Esta papaya, a mí algo que me llamó la atención, que lo preguntaba hace un rato, cuando me tocó ir a la isla de Pascua también con nuestro camarógrafo Enrique Sala, nosotros probamos una papaya que era más naranjita. Esta es parecida, ¿no? No, esta no es parecida. Esta papaya es colombiana. De hecho, al pelarla, por dentro es como durar, ¿no? Te lo voy a... Nos vamos a acercar, vamos a partir y vamos a aprovechar a hacer el control de calidad que tiene este equipo AM, Montse, Polo. Oye, Beriosca, ¿y se come así tal cual? Porque la papaya chilena... Ah, es que es bien distinta. Es súper rica. De hecho... El Polo pregunta si la podemos comer así... O sea, hay que coserla, en el fondo. No, parece que es tal cual, ¿eh? Es muy rica. No hay que coserla. No, para nada. Para nada, si sacan las pepitas... Claro, bien distinta a nuestra papaya. A ver... Permiso. Este es el... Este es lo que en Brasil llaman mamado, Beriosca. Bien bueno. Es muy rico. Se parece también de sabor a la isla de Pascua. Así. Bien bien, sabrosa. Pero y preguntarle... Es distinta a la papaya de la región de Coquimbo. Claro, obvio, muy distinto. Sí. Y preguntarle a Beriosca, esto, Beriosca, de tener tantas frutas que antes no conocíamos. Es decir, antes jamás veíamos una papaya... Permiso. ...o una sandía de Brasil. Esto de traer tantas frutas afuera, ¿es un fenómeno más o menos nuevo? La verdad que con toda esta importación de frutas nuevas, es porque el país así lo requiere. No nos olvidemos que hoy día Chile recibe muchos turistas, que de alguna manera toda el área hotelera debe tener en su desayuno, en los postres, frutas de todas partes del mundo, para cubrir las necesidades de nuestros visitantes, digamos. Y también porque los chilenos, de una u otra forma, también nos hemos ido acercando a la comida internacional de una u otra forma. Exactamente. Todos hemos viajado de alguna manera. Todo Chile tiene la opción de viajar, visitar sobre todo los países tropicales, donde tiene una cantidad de variedades de productos frutícolas que son muy interesantes, y de hecho nos venimos con las ganas, sobre todo un buen mango, una buena piña, en los otros países, y eso es súper importante para nosotros. Las sandías en Brasil y Perú son frutas de todo el año, y cuando uno va en invierno, la consumimos súper bien. Periosca, perdón. Polo, le va a hacer una pregunta. No, es que no sé si ya lo dijeron, pero las chirimoyas, ¿a cuánto están? No las cuento. A ver, la pregunta por las chirimoyas, Polo, amigo David, ¿cuánto cuesta el kilo? Las chirimoyas están, en estos momentos, a 1.500 el kilo. Mira, aquí toda la calidad se ve. Mira. ¡Ah, está maravillosa! Eso te vamos a pedir, Periosca. Periosca, le podemos hacer el encargo. Yo creo que me voy a guiar con esta, con esta aprovechando y no tomo desayuno. ¿Qué podemos encargar? Sí, y lo que siempre nos encargan, sí, hoy día, aquí es plata, que es el automático, así que espero la lista en mi WhatsApp, Polo Monserrat, a la gente del suite, enseguida, así que tienen un tiempo para enviar los mensajes. Al tiro. Y nosotros, 5.000 pesos en la sandía, sandía peruana, que yo ya la probé, y está bien buena, les quiero decir. Pero es que ha habido pocas, ya encuentro todavía. Pocas, también he visto pocas. Entonces yo creo que estamos... Y está muy buen precio, así que yo me inscribo con un par de kilos, y luego, Verozca, le mando la plata, le hago una transferencia. Dos kilitos. Muchas gracias. Dos kilitos y yo también. Ya, pues, Verozca, muchas gracias. Que tenga buenos días. Gracias también a la gente allá de los Valledores. Linda imagen. Linda imagen, qué preciosa la fruta. 7 con 45 minutos de la mañana. Nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda.